¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pasa nada! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 adiós poquito más seis tíos más seguro mira ese es el personaje del videojuego y conocéis este corazón está también en el juego y allí se con asombro que transforma la carta pues ha hecho un poco básicamente absolutamente nada ya ya no se reflejará la carta actual en la pirata vaya puta mierda canceló al bot vale pues tengo envidia quiero las cartas de glitchy pues nada tío que ganó la biche Ah, le ha dado otra oportunidad Qué guay, qué guay Pues nada, tío Perfecto Pues ahora quiero que sea amarillo Pues yo la cancelo ¿Qué tal, Puma? Bueno, bien melada, es la verdad que viene Hostia Mira, ahora no hay glitch El receptando Oh, 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 oh man, oh, oh man, oh man No me gusta Uff, qué carta, qué color, no, no, no Como gane el bot, otra vez Yo creo que tiene azul Vale, voy a ver la carta Es un shit azul Vale, no, no, mierda Un shit azul Vale, le queda un shit azul Es un shit azul Es un shit azul Un shit azul, cuidado, cuidado con ese shit azul No, es que se lo tenga azul, tío Puma, tío Nunca lo dices De lo que haces, bro Gracias Vale, yo sé que Andro tiene un shit azul Vale, ahora el shit azul lo tiene glitch O no Uff, se me puede complicar ¡No! ¡No! No hay glitch No puede ser, Alejandro va y gana de partida Falta Puma por ganar Se te ha dado cuenta que quedo ya Yo creo que soy el mejor jugador Dice cuando no ha ganado ninguna No ha ganado ninguna Tío que hasta el bot ha ganado una Hasta el bot es mejor que yo Hasta el bot es mejor que yo Pero Puma tío, no ganas porque no dices uno Yo si digo uno, lo que pasa es que me estás robando tu carta Y me estás perdiendo la bot Tengo un uno y Puma, me la roban O me meten dos o tres o cuatro ¿Quién es uno? ¿Te desafía? ¿Te desafía? ¿La voy a ganar? No ¿La gano? No 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 Me ha cancelado Perfecto Cinco Cinco Ojo Cinco Ojo Tengo que no tira a nadie Claro tío, es que a ver Ojo al bot, ojo al bot Uy Dale, chico a ti El mejor de lo que podía hacer, la verdad Uno 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 7 8 8 más 2 1 y 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